Ya se lo pedimos al Ministro de Planificación debido a ver si nos podía ayudar con este tema. Estamos haciendo una nota con los consejeros escolares y con las escuelas para que nos alcancen las NECU para nuestros niños, que es una medida maravillosa, inclusiva, que achica la brecha digital, pero que la necesitamos y necesitamos trabajar con ellas. Así que también vamos a trabajar para ver si, no el próximo aniversario, si no, prontito podemos estar con las NECU acá. Y agradecerle al delegado por el trabajo y el compromiso de su localidad para nosotros. Es muy importante esto de trabajar en equipo y bueno, vos pediste una pala, tenés la pala, ahora hay que trabajar en todas las calles, en todos los barrios para que se luzca la pala, se luzcan los trabajadores y por supuesto cuando funciona el trabajador, funciona el delegado. Así que agradecerte y comentarle también que llegó al municipio un subsidio de 500.000 pesos del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Así que a partir del lunes vamos a estar trabajando en la sala de Santa Rosa para la creación de la salita. De la mejor manera que terminar este festejo con el anuncio de la creación de la salita y de más trabajo para el delegado con la pala y de más la salita. Así que muchas gracias a la salita.